¡Uy! ¡Rosa! ¡Ahí está Rosa echando! ¡Ahí está Rosa! ¡500 dólares volando! ¡¿Cuánto?! ¡Atrapará mi amiga Rosa! ¡Ahí está Rosa! ¡Rosa mira acá! ¡Acá Rosa! ¡Acá Rosa! ¡Con aquí! ¡Ahí! ¡Le quedan 36 segundos! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Le quedan 26 segundos! ¡Ahí está Rosa! ¡Ahí está Rosa! ¡Ahí está! ¡Mira Rosa! ¡Anda! ¡Mira qué estrategia! ¡Mira qué estrategia Rosa! ¡Se ha pegado esa esquina ahí! ¡Le quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Damos una pausa, contamos y venimos! ¡Puerto Rico gana! ¡Mira! ¡Mira qué estrategia! ¡Mira qué estrategia! Gracias.